A través de los años en el ring, muchos hombres decidieron portar una máscara y demostrar quién era el mejor. De todo esto han surgido grandes leyendas, pero hoy solo hay una simple pregunta. ¿Quién es el mejor de todos? En el siguiente video, hemos seleccionado a los 10 mejores de toda la historia de la lucha libre, basándonos en opiniones de fanáticos y encuestas, preparado para conocer a los 10 mejores luchadores de la historia en la lucha libre mexicana, sin su máscara. Número 10. Rayo de Jalisco, conocido como Max Linares Moreno. Nació el 22 de noviembre de 1932 y murió el 19 de julio del año 2018. Perdió su máscara frente a Blue Demon. Número 9. Rey Misterio, conocido como Ángel López Díaz. Nacido el 8 de enero de 1958 en Tijuana. Rey Misterio Señor no ha perdido su máscara. Número 8. Atlantis. Número 10. Detrás de su máscara estaba Alfonso Vega López, nacido en Tepatitlán, Jalisco, México, el 28 de septiembre de 1962. El luchador ha asegurado, según algunos medios, que su máscara vale 50 mil millones de dólares. Número 7. Black Shadow. Detrás de esta leyenda del ring estaba Alejandro Cruz Ortiz, quien nació el 21 de mayo de 1921 y murió el 8 de marzo del año 2007. Black Shadow perdió su máscara a manos del santo el 7 de noviembre de 1952. Número 6. Cien caras. Detrás de esta leyenda del ring se encuentra Carmelo Reyes González, quien nació el 8 de octubre de 1949 en Lagos de Moreno, Jalisco, México. El luchador perdió su máscara frente a Rayo de Jalisco Jr. el 21 de septiembre de 1990 en la Arena México. Número 5. Tinieblas. Detrás de su máscara estaba Manuel Leal, nacido el 8 de junio de 1939. Tinieblas nunca ha perdido su máscara en el ring. Número 4. Huracán Ramírez. Detrás de su máscara estaba un hombre llamado Daniel García Arteaga, nacido el 9 de abril de 1926 y murió el 31 de octubre del año 2006. Número 3. Mil máscaras. Detrás de esta leyenda del ring se encuentra un hombre de nombre, Aarón Rodríguez Arellano. Nació en San Luis Potosí, México el 1 de julio de 1942. El luchador nunca ha perdido su máscara. Número 2. El santo. Rodolfo Guzmán. Nacido en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917 y murió en Ciudad de México. El 5 de febrero de 1984, el santo nunca fue desenmascarado en el ring. Pero sí se quitó su máscara en un programa de televisión en vivo en 1984. En el primer lugar para muchos fanáticos de la lucha libre, tenemos a Blue Demon, mejor conocido como Alejandro Muñoz Moreno. Nacido en México, el 24 de abril de 1922 y murió el 16 de abril del año 2000. La gran leyenda, nunca, fue desenmascarada del ring. Ni mucho menos se quitó su máscara en programas de televisión, cosa que sí hizo el santo. También apareció en películas y para algunos críticos, su físico lucía más de un luchador que el santo. Según las encuestas, este luchador para muchos merece ser el número uno sin discusión alguna. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Y por qué tu favorito merece tener el primer lugar? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí. Saludos a todos nuestros fans de México. ¿De qué país ves nuestros videos? ¡Gracias a todos nuestros videos! ¡Gracias a todos nuestros videos!